Mucha energía para ustedes muchachos Muchos momentos perfectos Muchas flores para ustedes muchachos Ay, ven, dime todas estas cosas Invítame a sentarme junto a ti Escucharé todos tus sueños en mi oído Y déjame escuchar tus manos Y regalarte unas pocas elecciones Ay, ven y cuéntame una historia Que me haga sentir bien Yo te escucharé Y miraré tus ojos Como si fueran los últimos de este país Ay, déjame ver cómo es que floreces Con cinco pétalos te absorberé Cinco sentidos que te roban Solo un poco de tu ser Y seis veces para vivirte Debajo de una misma luna Y otras nueve pasarán Para sentir que nuevas flores nacerán Y que cada estrella fuese una flor Y así regalarte Todo un racimo de estrellas No, 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 no No, 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 no No dejes que amaras No dejes que la noche caiga No dejes que el sol salga Solo déjame pensar junto a ti